Está con nosotros ya en nuestros estudios Ciro Morán, el exgeriente general de Ecuador Estratégico. Ya se mencionaba en el reportaje, lo decía también Vanessa, de que esta visita del vicepresidente busca inversiones en sectores estratégicos, donde precisamente se está haciendo una labor importante. Quisiera yo iniciar, si es que es posible, con la visita que hizo en las últimas horas a la provincia de Zamora Chinchipe. Allí hubo algunos avances en obras. Cuéntenos un poquito cómo está desarrollándose este trabajo desde Ecuador Estratégico. Y también vamos a ver si es que tenemos a disposición imágenes. Bueno, más adelante nos dice nuestro productor. Bienvenido, Ciro. Buenos días, Eduardo. Buenos días a la ciudadanía que nos está viendo y también que nos está escuchando. Un gusto poder informar y también comunicarle que no solamente la provincia de Zamora Chinchipe se encuentra muy contenta por ver el avance de las obras que lleva a cabo Ecuador Estratégico. Obras como la Escuela del Milenio de los Encuentros, la Escuela del Milenio en el Pangui, que principalmente van a beneficiar a nuestros niños, a nuestros jóvenes. Y que son a quienes vimos bastante contentos porque ya están viendo cómo es la realidad, cómo se están transformando todas las comunidades, cantones y provincias que están cercanos a los proyectos de los sectores estratégicos. Porque en efecto, hace dos años el Presidente de la República, mediante decreto ejecutivo, creó a la empresa pública Ecuador Estratégico... ...para que sea presidida por el Ministerio Coordinador de los Sectores Estratégicos, que en ese entonces era presidido por el actual Vicepresidente, el Ingeniero Jorge Iglesias Pinel. Y que hoy por hoy lo preside el doctor Rafael Poveda, quien también está haciendo importantes avances en la inversión para los sectores estratégicos en el país. Y la buena noticia es que estos recursos, estos beneficios que traen los proyectos de los sectores estratégicos, en primer lugar deben beneficiar a las comunidades, cantones y provincias aledaños a los sectores. Y es por eso que el Plan de Inversión de Ecuador Estratégico, que ya superan los 600 millones de dólares, en primer lugar beneficia a las seis provincias amazónicas. Entre esas, como mencionábamos hace un momento, la provincia de Zamora, Chinchipe, quien ya cuenta con 68 millones de dólares en el Plan de Inversión 2012-2013. De tal forma que Ecuador Estratégico lleva a cabo todos los proyectos que implican acercar al buen vivir a estas comunidades. Son proyectos de desarrollo integral. Primero, se empieza con los servicios básicos de saneamiento ambiental, es decir, agua potable, alcantarillado, manejo de desechos sólidos, electricidad. En este tipo de servicios básicos, la inversión de Ecuador Estratégico ya está cercana a los 200 millones de dólares. Podemos citar algunos ejemplos. El agua potable para 30 años en el Cantón Lago Agro, en la provincia de Sucumbíos. En el Cantón Tena, en la provincia del Napo, el alcantarillado integral. En el Coca, provincia de Orellana, también el alcantarillado integral. El alcantarillado del Sur de Esmeraldas, en la provincia de Esmeraldas. Y ahí precisamente, si me permite, Ciro, ahí tenemos imágenes de lo que ocurrió ayer, si usted me corrige, estamos bien, en Zamora, en Zamora, Chinchipe. Ahí la visita que usted realizaba en las últimas horas con relación a este avance, ¿no? ¿Cómo se está comportando la ciudadanía? ¿Cómo está reaccionando? ¿Hubo al principio, quizás, resistencia por que el Estado estaba ingresando a cumplir con una oferta que había hecho principalmente el Presidente de la República? ¿Qué es lo que ocurre al respecto de los proyectos de los sectores estratégicos? Que en gobiernos anteriores, a pesar de que brindaban con ingentes recursos a todo el país, las comunidades que estaban cercanas a estos lugares no contaban ni siquiera con los servicios básicos. Cuando llegó el Presidente Rafael Correa, en el 2007, tuvo que darse cuenta de situaciones lamentables, como por ejemplo que comunidades cercanas a proyectos hidroeléctricos importantes no contaban con luz siquiera. Ahora, eso se está transformando y la ciudadanía está reconociendo que llegar o que llegue un proyecto estratégico cercano a su comunidad implica que van a llevar obras de desarrollo integral, implica que va a llegar el agua potable, el alcantarillado, el manejo de desechos sólidos, que van a poder contar con escuelas del milenio como las que vemos en imágenes, que van a poder contar con centros de salud, con hospitales. En el mismo cantón El Pangui, en el mismo cantón Yantzatza, se están ya iniciando los procesos de contratación para dos centros de salud. Igualmente, las obras de vialidad que conectan a las comunidades que antes eran las más abandonadas, las más alejadas, y hoy por hoy tienen ese acceso con el resto del país. ¿Cómo está participando la ciudadanía? Es decir, ¿se involucra en las obras que son planificadas? ¿Ellos son los que solicitan precisamente cuáles son las necesidades que tienen que ser primeramente cubiertas o llega a una planificación inicial y es socializada? ¿Cómo es la dinámica con la ciudadanía? Además de la coordinación que tenemos con el Ministerio de los Sectores Estratégicos y de la dirección desde la Vicepresidencia de la República, del ingeniero Jorge Iglesias Pinel, Ecuador Estratégico trabaja muy de la mano con los GATs municipales, provinciales, e inclusive con las juntas parroquiales. De tal forma que nosotros recibimos no solamente las peticiones, sino también los estudios que contemplan la ejecución de las obras que he mencionado hace un momento. Esto significa que el trabajo que lleva cada Ecuador Estratégico sirve principalmente para beneficiar a las comunidades y cantones cercanos a los proyectos estratégicos. La planificación, si bien es cierto, está enmarcada dentro del Plan Nacional del Buen Vivir, va de la mano también con las necesidades que tienen las personas y los habitantes de estas comunidades. Y es por esto que no solamente que reconocen y están viendo la ejecución de las obras, sino que también se sienten partícipes de lo que Ecuador Estratégico lleva a cabo. Hay imágenes, por ejemplo, vemos cómo ha quedado una de las comunidades del milenio, Playa del Cuyabeno, que fue inaugurada por el presidente de la República. Y para llevar a cabo una comunidad de ese tipo, se llevan, no una, no dos, varias socializaciones con los beneficiados, quienes incluso participan hasta en cómo van a ser los acabados, en este caso de las viviendas, donde van a estar ubicados los espacios físicos de espalcimiento, las escuelas y demás necesidades que ellos consideran como adecuadas para llegar a tener un buen vivir y además que sea complementario de forma integral con las cuestiones productivas y el desarrollo del día a día que tienen estas comunidades y estos habitantes. Si lo quisiéramos para terminar, una brevísima evaluación de lo que ha ocurrido durante este 2013 y lo que se viene para el 2014. Durante este 2013 ha sido muy importante la inversión, se ha acelerado de forma considerable y esto ha sido notado por toda la ciudadanía, principalmente por la Amazonía, donde la inversión superan ya los 400 millones de dólares. Y para el 2014 seguimos con esta intervención directamente con las comunidades que en gobiernos anteriores fueron prácticamente olvidadas y abandonadas. Y me refiero específicamente a las comunidades de las nacionalidades amazónicas. En estos momentos estamos trabajando en conjunto con nuestros compañeros de nacionalidades quichua, ashuar, shuar, guauranis, cofanes, chiviar, secoyas y demás de la Amazonía ecuatoriana con quienes estamos elaborando un plan de nacionalidades amazónicas que va a llevar hacia el buen vivir a dichas nacionalidades, a dichas comunidades, pero según las necesidades y según la socialización que hemos realizado con ellos. De tal forma que estos proyectos estratégicos, como el aprovechamiento de los bloques del ITT, como el aprovechamiento de la Ronda Sur Oriente, significan que van a llevar beneficio hasta estas comunidades que así lo están reconociendo, que así lo reconocen y que para nosotros es una satisfacción poder seguir adelante con esas obras de desarrollo integral. Estamos finalizando el año, estamos en unas fechas festivas. Hay que decirle a la gente que confíe quizás en el gobierno, que confíe en esta labor, ¿cómo podríamos rendir cuentas, si es que es el caso, para que estas obras efectivamente sean transparentes? La ciudadanía, afortunadamente, de lo que nosotros hemos podido percibir a lo largo del país y por donde estamos recorriendo, sí confía en lo que hace Ecuador Estratégico y confía mucho en lo que hace el presidente Rafael Correa y el vicepresidente ingeniero Jorge Iglesias Pinel. Pero, si es que esto no es suficiente, tiene que tener claro también la ciudadanía que las obras que ejecuta Ecuador Estratégico están enmarcadas dentro de un marco normativo, jurídico, que obliga a que los excedentes de los recursos petroleros se inviertan precisamente de la forma que se están invirtiendo. De tal forma que en los próximos años, si contamos con mayores recursos, gracias al aprovechamiento, por ejemplo, de los bloques del ITT, van a significar mayores recursos para acelerar el desarrollo y de forma más acelerada erradicar la pobreza en estos sectores. Que es uno de los objetivos, además del milenio. Queremos agradecerle entonces a Ciro Morán, él es gerente general de Ecuador Estratégico Empresa.